Yuri dice que hasta se burla de Edith González, no porque dice yo como Edith González no tengo que comentar alguno, pero esto es una versión cantada de Yuri contra la mente. Ándale. De antología, el pleito entre Yuri y Lucia Méndez fue tan folclórico que muchos aún dudan de su veracidad, pero es indiscutible que lo que las dos estrellas se han dicho también nos lo podrían contar cantando. Yuri, ¿cómo fue que llegó Lucia a tu mesa? Vino blanco, noche y viejas canciones, y se reía de mí, dulce embustera. Tranquila Yuri, Lucia se la puso osito panda, pero dicen que se había tomado demasiadas. Así que en plena conferencia de prensa a Yuri se le apareció el chamuco. Empezó a gritar, no estoy exagerando, empezó a gritar. ¡Eso es mentira, mentira, mentira! Es un alma en pena que no arrastran dos cadenas, que condenas por las noches, entre llantos, entre quejas. No, esta es mi rueda de prensa, Lucia, no tuya. No, señora, no, señora, no, señora. Esta es mi rueda de prensa, no la tuya. No, señora, si la señora se queda, yo me voy. Lucia tenía algo que decirle. Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra. Yuri se levantó y se fue. No puedo más, desconecto. Te tengo de frente y huyes de repente. Si piensas que me vas a ver doblada, para mi corazón solo es un descalabro. Ya afuera, Lucia se disculpó. Yuri, perdóname si te molestó que yo llegara a tu conferencia de prensa. Siempre con tus disculpas, que no disculpan nada. Con esa mueca absurda, frotando por tu cara. Te di la verdad. Necesito que empieces a hablar. Y no temas de irme, da igual a ti. Sé que soy la gran culpable. Lucia y yo hace un año que no somos amigas. Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora. Ay, mi Yuri, a lo mejor cuando baje la marea, Lucía deje de pensar, sé ya más que yo. Y ambas canten esa canción que, ¿cómo iba? Siempre vendrán tiempos mejores. Eso. Lucía y Yuri, váyanse reconciliando. Las preferimos comadres. Como diría Tata Chisme, mejor cantando a que ladres. Música maestra. Siempre vendrán tiempos mejores. A Distuñón NX. Ustedes no me van a dejar mentir. Pero díganme una cosa. Las dos tienen una historia de música y todo maravilloso. Sí, pues ya ahorita nos quisieron cantar. Unas canciones mano a mano. Ahora, que se presentaran las dos en un lugar, mano a mano, así. Cuando dirían así, se van a presentar... Empezarían, no pongas condiciones. No, ya van a estar ahí. Oiga, déjeme decirles que ayer hablé con Marta Vallejo, productora de Aventurera. Me estaba diciendo que el día... El... 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 Gracias por ver el video.